Bien, vamos a comenzar la práctica. Para esto voy a irme aquí a Archivo Nuevo Y vamos a usar la plantilla que les he compartido que se llama AC27LearningProfessional.tpl Ok, entonces si ya la descargaron se van aquí a esta barrita, le dan un clic Buscar plantilla y la van a localizar a donde la hayan ustedes descargado Ahí la seleccionamos Y le dan clic aquí en Selección Y ahora van a utilizar el perfil de Entorno de Trabajo Ahí le damos un clic El perfil de Arquitectura 27 Después damos clic en Nuevo Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos aquí a Ventanas Paletas Y buscamos la paleta de Favoritos Y va a abrir esta ventana Esta ventana la vamos a dosar Aquí junto a la barra de herramientas Para poder utilizar los favoritos Voy a estirar un poco aquí la barra de herramientas De manera tal que me aparezca de esta forma Ok Tenemos los tres grupos de trabajo Diseño, punto de vista y documento Lo voy a mantener así abierto Y aquí a un lado voy a desplazar también las barritas De esta manera Para tenerlas también presentes Bien Ahora Para esta práctica Vamos a Modelar Dentro del contorno que escriben aquí Estos tres marcadores Estos marcadores son los marcadores de fachada Bien, entonces para esto voy a irme aquí a Forjado Ahí damos un clic En todas las herramientas tienen aquí una pestaña A la cual le damos un clic Y ahí va a desplegar la lista de favoritos Independientemente de que aquí los tengamos listos También si seleccionamos aquí Elementos estructural Forjados y pisos Aquí van a aparecer también Ok Bien, entonces aquí Clic en la pestañita Y buscamos En primera instancia El que dice Planta baja Val 2 a 60 por 60 Ahí le damos un clic Doble clic Y eso va a hacer que se active La herramienta de forjado Y que esté configurada de acuerdo a ese favorito Ahora voy a Crear un rectángulo en esta parte Para esto voy a seleccionar por aquí El cursor En esta esquina doy un clic Y a continuación Voy a recorrerlo de manera diagonal Y voy a escribir las dimensiones Del forjado Esta forma de dibujar En forma de rectángulo La van a poder ustedes habilitar Aquí donde dice método geométrico Pueden hacer un polígono Pueden hacer un rectángulo O pueden hacer un rectángulo girado Indicando aquí un ángulo Una distancia Y a continuación Terminan de escribir el rectángulo Voy a seleccionar aquí la opción de rectángulo Y ahora sí Escribo primero Con un teclado numérico 7 Después Con tabulador Doy un clic en tabulador O con la flecha De El teclado Que va para abajo Hacia abajo Ahí también puedo seleccionar la dimensión número 2 Y también le voy a poner 7 A continuación le doy enter Y ya está Ya está creado Mi piso Voy a dar escape Hasta que aparezca la flecha Y ahora voy a seleccionar el borde De este cuadrado El borde superior Voy a darle un clic Justo en ese borde Para que aparezca Esta barra de herramientas Que se denomina paleta flotante Voy a seleccionar la opción de Borde curvo Y a continuación Voy a desplazar el cursor hacia arriba Y ahí donde dice radio y arco Voy a escribir 3.50 Le doy enter Que es la mitad De la distancia que tengo aquí De manera tal que se va a describir una curva De un círculo Entre ambos puntos Bien Ahora vamos a generar El muro de respaldo Para esto voy a Regresarme aquí A la herramienta de muro Ahí doy clic En la pestañita Y voy a configurar aquí El muro de acuerdo a este Que dice muro básico Piedra estructural Ahí le daré doble clic Si no lo tienes De esta manera Lo que vas a hacer Es lo siguiente Vas a irte aquí A estructura Vas a seleccionar El muro básico Vas a buscar aquí En el material De construcción El material de piedra estructural Aquí puedes escribir Piedra Ahí está Y le vas a dar un espesor De 0.30 Para que te quede tal cual Este favorito Si aún no realizas la práctica Bueno pues Descargando la última actualización De la plantilla Ya lo tienes listo Bien Ahora vamos a crear aquí Un círculo En el borde De este En este extremo Coloco el cursor Fíjense nada más aquí Lo dejo unos instantes Y se va a remarcar En azul El tramo recto A donde termina Es justo donde comienza El muro curvo Ahí le voy a dar un clic Para empezar a trazar Mi muro Ok Ahora Fíjense como el muro Queda de este lado Ok Lo que voy a hacer Es suprimir la tecla P Y al hacer eso Va a cambiar la dirección Del muro Ahora queda de manera interna Es lo mismo que si voy aquí Donde dice Ubicación de la línea de referencia Y le doy clic aquí En voltear Aquí vean como le di un clic Ya se volteó Le doy otro clic aquí Y ahora está del otro lado Con la tecla P Ahora voy a ubicar Hacia el otro extremo El muro Y voy a finalizar Dando un clic Ahí terminamos Este Muro lo he trazado Utilizando el método geométrico De un solo muro Un solo tramo Segmento simple Recto Ok Puedes utilizar aquí La opción de Múltiple Para crear múltiples muros Que vayan concatenados Unos con otros Y para finalizar A donde terminas Ahí le das un clic Y ahí finalizas La creación de los muros Ok O también puedes crear Rectángulos O rectángulos girados Ahora Existe otra forma De hacer el muro En arco Pero ahorita vamos a hacerlo De esta manera Voy a dar escape A continuación Voy a seleccionar el muro Le doy un clic En el borde Y selecciono La opción de Arco Borde curvo Ahora desplazo El cursor Hacia el borde Y finalizo Dando un clic Y ahí lo tenemos Ok Esa es una manera De crear un borde curvo A partir de un muro recto Si lo quiero Devolver A su estado original Selecciono la curva Y le cambio aquí A Insertar nodo Y automáticamente Va a regresar A su forma recta Ok Bien Ahora existe otro método Si no quieres utilizar ese De vuelta Me voy a muro Y aquí cambio Al método de Muro curvo Aquí voy a seleccionar El primer método Que es el de Centro Y radio Voy a colocar el cursor Ligeramente en el borde De la curva Y automáticamente Se va a representar Aquí el centro Aquí voy a poner Cursor ligeramente Y ahí está el centro Ahí coloco el cursor Y doy un clic Y a continuación Voy a desplazar Hacia un extremo El cursor Hacia este extremo De manera tal Que fíjense Que toque El borde Donde comienza La curva Para eso puedo apoyarme Dando un clic Aquí O más bien Colocando el cursor Ligeramente en el borde Un tiempecito Un momento Y ahí se va a remarcar En azul Y ahí voy a ver Donde comienza La curva Ahí Ahí le daré un clic Ahora fíjense Como va Describiéndose De manera Externa Voy a oprimir P A ver Voy a terminar De trazarlo Aquí lo trazamos Y le damos un clic Ahí finalice Voy a seleccionar El muro Y aquí puedo cambiar La ubicación De la línea de referencia Con un clic Y ahora va a quedar De manera interna Ok Hay varios Métodos Varias formas De poder trazar Un muro Con Archicad Y estas Pues Son muy flexibles Va a depender De tu expertise Ahí de que tú Tengas un tiempo Para practicar Pero es muy sencillo Bien Ya lo tenemos ahí Ahora vamos a trazar Lo que es el muro cortina Que es Lo que Continúa aquí En el resto De los tres paredes Que están acá Voy a irme aquí A muro cortina Voy a seleccionar El favorito El que dice 1200x2400 Ahí le daré Doble clic También puede ser El muro cortina 120x240 Es lo mismo Y ahora Voy a trazar Describiendo Clics en los puntos De los vértices El muro cortina Para esto Voy a cambiar El método geométrico A método Geométrico Poligonal Y ahora Vamos a Configurar También igual El resto Del muro cortina Voy a oprimir Control T De la manera Siguiente El espesor nominal Lo voy a cambiar Aquí A 0.20 Y la línea De referencia La distancia Al centro Del panel La voy a ajustar Aquí A 0.10 Son los únicos Cambios A continuación Voy a seleccionar Aquí la capa De Estructura muro cortina Si no la tienes Utiliza La capa De Acabado De muros Aquí en esta nueva Actualización Ya viene una capa Dedicada a muro cortina Voy a dar clic En ok Y a continuación Daré clic Aquí para comenzar Y como les había mencionado Voy dando clics En las esquinas Para describir El resto De la capilla Al finalizar Para terminar Ahí donde termine El último clic Ahí vuelvo a colocar El cursor Y doy otro clic Y de esa manera Se finaliza El comando Ahí lo tienes Ahora Vamos a A generar Lo que es La cubierta Ok Para la cubierta Yo te recomiendo Que la cubierta La generes En el piso Donde va a estar Por así decirlo Conectada La parte superior Y darle la pendiente Automáticamente Esa cubierta Se va a A graficar En el piso superior Pero va a estar Vinculada con El piso De la planta baja Por así decirlo Si Voy a irme aquí A cubierta Voy a dar clic Aquí en las definiciones Con control T Voy a cambiar Aquí a La cubierta Que tiene el compuesto De cubierta Zinc Aquí donde dice La altura Está bien Ahí a 3 metros La voy a cambiar Le voy a poner Aquí 4 4 metros Y donde dice Aquí El ángulo De inclinación Le voy a poner 15 15 grados En las definiciones Del borde De la cubierta Lo voy a cambiar Por el ángulo Vertical Y el método Que voy a utilizar Para poder trazar La cubierta Va a ser El método De cubierta Simple De plano simple Donde dice Mostrar todos los pisos Debe decir Todos los pisos Relevantes Vista de planta Sección Más proyección Mostrar en proyección Todo el elemento A continuación Voy a dar click En ok Y ahora Voy a generar La cubierta Comenzando por La línea de inclinación Para esto Voy a ubicarme En esta esquina Del muro cortina Voy a colocar Por aquí el cursor Hasta que me aparezca Por aquí una palomita Ahí está Le daré un click Y a continuación Con el scroll Me voy hacia atrás Y luego hacia adelante Para encontrar La siguiente esquina Donde finalizaré Dando un click Ahora El comando que sigue Es indicar Hacia donde va a ir La pendiente La pendiente va a ir De esta línea Hacia esta dirección De aquí va a subir Hacia este lado Entonces aquí Le daré un click Para comenzar ahora A dibujar La cubierta Para dibujarla Voy a elegir aquí El método De construcción rectangular Y de esta forma Daré un click En esta esquina Y en diagonal Me alejo Y me acerco Hacia este extremo Para finalizar Dando un click Me aparece esta Ventana Le voy a dar Continuar Y me alejo Notarán que no se nota Nada Aquí de la cubierta Pero si me voy Al primer piso Ahí va a estar Dibujada Ok Voy a seleccionarla Fíjense como está Dibujada Le voy a cambiar Aquí donde dice Planta y sección Al método Que dice aquí Demostrar proyección Perdón A la vista en planta La voy a cambiar Aquí a Solo contornos Y ahora Notarán que se ve Completo Ok Estas opciones Que aparecen aquí De vista en planta De sección real Sección más proyección Solo sección Es un resultado De la manera Con la cual Interpreta el programa La elevación Del elemento Ok Ahorita lo vamos a explicar En un corte Para que se den una idea De como funciona Ahorita lo vamos a dejar así Ahora Como estoy en el primer piso Y deseo generar aquí El círculo De este lado Lo que voy a hacer Es seleccionar la planta baja Voy a dar un clic derecho Y voy a utilizar la opción Que dice aquí Mostrar como trazado De referencia Esto va a hacer Que se vea Ahora De fondo La cubierta Perdón Va a quedar encima Del piso De la planta baja Miren Aquí damos clic derecho Mostrar como trazado De referencia Donde dice planta baja Bien Ahora Para poder ver mejor Todo La opción De trazo y referencia Tiene Tiene Una manera Por la cual Podemos volver transparentes Los fondos Aquí nosotros Si nos vamos aquí A la pestañita Que aparece ahora Aquí en azul Que tiene estos cuadritos Van a notar Que dice trazar Si le damos un clic Ahí en los cuadritos Se va a apagar El trazo y referencia Si lo queremos Volver a ver Le volvemos a dar clic En los cuadritos Si le dan clic En la pestañita Van a poder ustedes Cambiar aquí La definición De zonas Y tramas Transparentes Ahí la activamos Y de esta manera Ahora si se acercan Un poco más Van a notar Que la trama Ya es transparente Ya se alcanza A ver Todo lo que hay Por debajo De la cubierta Si quieren Ver mejor El trazo y referencia Dan de vuelta Clic Aquí en la pestañita Se van hasta abajo Que dice Trazar y referenciar Y aquí pueden cambiar El color Del trazo y referencia Ahí le damos un clic Le puedo poner El color original Vean como se va a ver ahora O le puedo poner Un color que yo requiera Ya se ha personalizado Aquí le puedo poner Por ejemplo Este color O de los que están Aquí ya en la lista Aquí podemos Variar la intensidad Con la cual se va a ver El trazo y referencia En esta pestaña Que aparece aquí Puedo elegir Los elementos Que deseo Que se muestren Como trazo y referencia Algunos están apagados Por ejemplo El de las imágenes Que es la herramienta De figura Si no te aparece algo Como trazo y referencia Es probable Que esté deshabilitado Aquí De manera tal Que tendrás que entrar A este menú Para poder habilitar La opción Necesaria Bien Voy a cerrar Y ahora Lo que voy a hacer Es generar La cubierta Justo en el borde Curvo Para esto Me voy a acercar A este extremo Le voy a dar Un clic Para seleccionar La cubierta A continuación Voy a volver A dar otro clic En la cubierta En el borde Va a aparecer La opción De la paleta flotante Y voy a seleccionar La opción Que dice Insertar un nuevo nodo De manera tal Que voy a recorrer Ahora el cursor Hasta encontrar El punto Donde finaliza El muro curvo Fíjense Ahí está Ahí le doy un clic Ahí voy a agregar Un nodo Con scroll Me voy a alejar Y ahora voy a Ir al otro extremo Voy a repetir La operación Coloco el cursor En el borde Le doy un clic Insertar un nuevo nodo Y ahora Le daré clic Aquí justo Donde se intersecta El muro Cortina O más bien Donde inicia El muro curvo Ahí está Te tiene que quedar De esta manera Ahora doy un clic Justo aquí En el borde Y voy a Seleccionar la opción Que dice aquí Borde curvo De manera tal Que ahora voy a Curvar El contorno Para que coincida Con el muro Ahí está Para que este muro Quede Pues de una mejor Definición Voy a seleccionar De vuelta Aquí el borde Con un clic Y voy a cambiar Aquí la opción Que dice Desplazar lado De manera tal Que voy a desplazar El borde Hacia el interior A una distancia De punto Quince Le doy enter Ahora notarás Que la cubierta Se va a apoyar Justo A la mitad Del muro Si lo dejamos Como estaba Anteriormente Lo dejamos así Al paño Y lo vemos En 3D En F5 Vas a notar Que tal vez El borde Va a topar La definición De la superficie Con la de la Estructura O cubierta Acá Estoy viéndolo En 3D Ok Aprovechando esto Voy a seleccionar El muro Le voy a cambiar La altura Para cambiar La altura Voy a seleccionar Aquí donde dice Pisos vinculados Lo voy a vincular Con el piso 2 Ahí está Y luego Voy a darle Un extra De altura Para poderlo hacer Más alto Puedo seleccionar En el 3D Uno de los nodos Superiores Que están en negrito Ahí le doy un clic Y al momento Cambiar aquí La opción Que dice Alargar altura Ahí está Ahí voy a comenzar A alargar la altura Aquí voy a teclear La altura Que va a ser De 8.30 Y le doy Enter Y ya está Ahora lo que les comentaba yo Fíjense como Aquí se está Sobreponiendo El material Del borde Con el material De la cubierta Entonces Para que no suceda esto Y para que quede Recubierto con piedra Este borde Lo que hicimos Hace rato Fue Seleccionar la cubierta Fíjense como Ahora aquí Ya aparece el muro Aquí voy a apagar El trasturreferencia Para que veamos Voy a seleccionar De vuelta aquí La cubierta Se selecciona Ahora bien El muro Para seleccionar La cubierta Coloco el cursor Doy un clic Con el tabulador Doy un clic Izquierdo Y se selecciona La cubierta Seleccionada La cubierta Aquí le doy un clic Nuevamente en el borde Desplazar Lado Desplazar lado Y vamos a desplazarlo El punto 15 Así queda Ahora como Estaba Hace rato Ya queda Pues Recubierto con piedra Todo el borde De la cubierta Va a quedar De esta manera Ahí se ve La representación Tal cual Bien Ahora en el 3D También voy a hacer Lo siguiente Voy a seleccionar Aquí El muro cortina Puedo también Cambiar la altura Directamente aquí O aquí donde están Las definiciones De la altura También puedo teclear Por ejemplo 6 Y vean como Automáticamente crece Ok Voy a dar Control Z Lo puedo hacer También manualmente Le doy clic Aquí en la parte superior Y al igual que los muros Tenemos aquí la opción De alargar la altura Y voy a colocar El cursor justo Aquí en esta parte Para que me coincida El muro cortina Con la intersección De la cubierta Ahí le daré un clic Y ya está Ahora la cubierta Necesita Un alero En todos sus bordes Lo puedo hacer Aquí en el 3D También Voy a seleccionar La cubierta Ahí está Le daré clic En uno de los bordes Superiores Ahí le doy un clic Y me vuelve a aparecer También el menú De desplazamiento Ahí voy a dar Desplazar lado Y ahora me aseguro Que la dirección Sea hacia afuera Y voy a teclear Aquí punto Voy a ponerle Punto 60 Haré lo mismo Con el resto De los bordes Le voy a dar clic Aquí en el borde superior Vuelve a aparecer La paleta flotante Y le voy a dar Aquí hacia afuera Con el cursor Punto 60 Y repito Lo mismo Del otro lado Punto 60 Ya está Ahora Para poder modificar La figura Que tiene aquí El muro cortina Podríamos nosotros Utilizar la opción De recortar Con la cubierta Con la cubierta El muro cortina Sin embargo Al hacer esto Va a recortarse Completamente El elemento Y no se va a generar Aquí Pues Lo que son El resto De los marcos Si no va a haber Marco aquí En el borde Si yo hago esto Selecciono La cubierta Y selecciono El muro cortina Doy clic derecho Elijo la opción Que dice aquí Recortar elementos Con estructura compleja Recortar Se va a recortar Pero fíjense Que aquí no va a aparecer Ninguna estructura Entonces lo que debe de ser Es control Z Es lo siguiente Vamos a seleccionar La cubierta Y el muro cortina Voy a dar aquí Clic derecho Voy a ver Si puedo utilizar La opción de dividir Muro cortina De aquí Para arriba A ver si lo hace No Cancelar Voy a editar El muro cortina Mejor Si Voy a seleccionar El muro cortina Voy a irme aquí A editar Para esto Voy a poder Orbitar Fíjense Por aquí Voy a ponerlo así De esta forma Más o menos De esta manera Miren Que quede por debajo Así Voy a irme aquí Donde dice Accesorio Lo voy a apagar Apago todo Lo único que voy a dejar Encendido Va a ser La red de esquema Y el entorno Ok Voy a volver a dar Aquí en orbitar Para cancelar El comando Ahora Esto que aparece Aquí en negrito Es el contorno Del muro cortina Actual Voy a seleccionar Aquí el contorno Con un clic Va a aparecer Ahora en azul Voy a dar un clic En este nodo Y voy a poder Manipular Miren La ubicación De todo el elemento O Voy a seleccionar La opción Que dice aquí Mover nodo Para mover el nodo Y llevarlo justo Para abajo Ok Para asegurarme Que voy En el eje correcto Fíjense como Voy a colocar Aquí el cursor Justo En el borde Por ahí Voy a oprimir Mayúsculas Y ahora Tengo la seguridad De que Voy Verticalmente Bien Y voy a desplazar El cursor A que toque aquí Con la intersección Con la cubierta Ahí Ok En este proceso Sigo manteniendo La tecla Mayúsculas Oprimida Para cancelar O restringir El movimiento Vertical Ahí lo tenemos Le doy un clic Y ahí finalizo Ahora voy a seleccionar El borde De este tramo El borde superior Le daré un clic Y utilizo La opción Que dice aquí Desplazar Borde Y lo voy a desplazar A que toque O coincida Con la esquina Que acabo de Definir Ahí está Haré lo mismo Con el otro Selecciono aquí El plano Le voy a dar Un clic Aquí en el nodo Con la opción Que dice aquí Mover nodo Y voy a buscar Aquí la intersección Ya está Ahora voy a dar clic En salir Del modo De edición Y ahora van a ver Cómo se ha generado El muro cortina Pero de manera Correcta Aquí tienen La estructura Del marco En la parte superior Como debe de ser Bien Ahora Ustedes pueden Definir Lo que son Los paneles De muro cortina De manera tal Que inserten Ventanas Puertas O cualquier otro elemento Para esto Van a seleccionar El muro cortina Van a dar clic Aquí en editar Para evitarse problemas De estar seleccionando Cosas que no desean Vamos a apagar Ahorita Accesorio Unión Marco Y va a quedar De esta manera Ahora podemos Seleccionar con libertad Lo que son Los paneles Voy a Girar aquí Dando clic En órbita Para acá Vuelvo a dar clic Aquí en órbita Uno de estos paneles Que están en el frente Para esto Voy a oprimir La barra espaciadora Temporalmente La voy a mantener Oprimida Y van a aparecer Ahora El cursor En forma de Un magneto O un imán Con esto Voy a dar un clic Sobre el panel Y se va a seleccionar Una vez que está seleccionado Voy a cambiar Aquí El tipo de parte Por algún panel Que yo desee En este caso Lo puedo cambiar Por una puerta MC27 Ahí le daré Doble clic Y va a aparecer La puerta Observen Esta puerta Si yo oprimo Control T Voy a poder Entrar a sus definiciones La puerta Si lo quiero poner Aquí en espejo Voy a cambiar El tipo de abertura A Oscilante Lateral Simétrica Y ahora Le daré Le daré clic En ok Y van a ver Como ahora Está hacia el otro lado Aquí voy a repetir Lo mismo Oprimo Barra espaciadora Le doy clic A este panel Le cambio aquí El tipo de parte A puerta MC Le doy doble clic Y ahí lo tiene Ahí tengo ya Definida la entrada Esta puerta En sus definiciones Si la selecciono Control T Tiene aquí Varias opciones Con las cuales Puedo configurar Por ejemplo El tipo de panel O de hoja Aquí puedo ver El 3D En forma de rejilla Horizontal De esta forma Vidrio En fin Ustedes pueden Incluso generar Aquí una hoja Personalizada Ahí está Vean como queda Seleccionamos aquí El tipo de puerta Y le cambiamos El tipo de hoja Haré lo mismo Con la otra Y ahora Le voy a dar clic Aquí en salir Modo de edición Si se fijan Aquí La puerta No se ha comportado Correctamente Porque no se ve El cambio Pero eso Se debe A que Estas vistas De los elementos Van de la mano Con una opción Que tiene Archicad Que está aquí En la parte inferior Que se denomina Opciones de vista De modelo Aquí está Con la opción De simplificado La voy a poner Aquí a detalle Y van a ver Como ahora Ya se ve bien A detalle La puerta Incluso la Sobre escritura gráfica La voy a poner Ahorita con Líneas En negro Para que puedan Ver bien Los contornos Y vean Como ya la puerta Se ve Con todos los detalles Que debe de tener Si le cambiamos Aquí A plantas Simplificado La puerta Se va a ver De esta manera Entonces aquí Le ponemos Plantas Detalle Esta opción Que tiene Archicad Me permite Quitarle detalle A la vista De los objetos En 2D Para que de esta forma Sea más fácil Graficarlos O imprimirlos En una escala Más chica Ok Si estamos manejando Escalas de 1 a 50 1 a 20 1 a 10 Me conviene Utilizar plantas Detalle Si estoy manejando Plantas 1 a 100 Puedo manejar Simplificado Y más allá Del 1 a 100 Utilizaría Plantas esquemático En plantas esquemático Observen como Únicamente se ve El contorno De la puerta No se ve Y se ven Las indicaciones De que hay Un abatimiento Pero no hay más detalle Porque Esto está pensado Para escalas Por ejemplo De 1 a 250 1 a 500 Donde no vale la pena Poner tanto detalle A la puerta La voy a devolver Aquí entonces A Plantas detalle Para que podamos Ver mejor el detalle Ahí está Si queremos Podemos fusionar Entre Paneles Si Podemos generar Aquí tal vez Una puerta corredera Para eso sería necesario Borrar aquí Un tramo Del marco Entonces voy a seleccionar El muro cortina Le doy click En editar Y ahora Voy a seleccionar El marco Coloco el cursor Aquí en el marco Le doy un click Y se va a seleccionar Le voy a dar click En la tecla de suprimir Para borrarlo Y ahora este panel Se habrá unificado Con el contiguo Vean como aparece Ya una vez Que está de esta forma Voy a Seleccionar el panel Coloco aquí Un click En la barra espaciadora Doy un click Aquí justo en el panel Ya se va a seleccionar Se va a ver aquí en verde Y ahora lo voy a cambiar Aquí en tipo de parte Por la de puerta Corredera Ahí le doy doble click Y ahí está la puerta Corredera Pueden cambiar Ustedes A discreción La manera De seleccionar Nada más Es con barra espaciadora Dando un click En el panel Y ahí cambian Por el panel Que ustedes quieran probar Aquí los invito A que Pues hagan Algunas pruebas Por ejemplo Está este Que se llama Hay uno que está En forma de De ventana Ok Las ventanas aquí También se pueden configurar Aquí dice Batiente lateral Puede ser hoja fija Puede ser también Oscilante Oscilante giratoria Etcétera Entonces ya depende De que ustedes Configuren también igual De manera individual Las definiciones De cada panel También tenemos Otro tipo de panel Que es En forma de Una cajita A ver si lo tenemos Por acá Es este Caja panel Salió en modo de edición Y vean Entonces Pues ya Dependerá De su ingenio Y de la manera Con la cual Quieran presentar Los paneles Pero Tendrán que hacerlo De esta Manera Bien Ahora vamos a crear Lo que es la La cruz Si Para eso Vamos a irnos aquí A el piso Uno Daré doble clic Está ahí Aquí vamos a crear La La cruz Bien En clase La cruz La hicimos Utilizando Pilar Y viga Pero bien Podríamos hacer Únicamente Uso del pilar Para eso Voy a seleccionar Pilar Voy a oprimir Control T Y Vamos a definir Las dimensiones Del pilar Primero Lo que sería El El espesor Punto 15 El ancho Aquí lo voy a cambiar A punto 20 Fíjense que aquí Tiene el candadito Activo Cuando tiene el candado Activo Si cambia una dimensión La otra dimensión Va a corresponder Miren Lo voy a cambiar Aquí A Deseleccionarlo Y ahora puedo manejar De manera independiente Las dimensiones De cada lado De manera que me quede Así Ok Bien Ahora Para poder hacer Aquí la cruz Voy a Quitar el vínculo Superior De entrada Lo vamos a deshabilitar No vinculado La altura Ahora yo la voy a proponer Fíjense como Cuando estaba vinculado Aquí está Este campo Bloqueado Aquí está Independiente De la altura Que hay entre los pisos Por ejemplo Del piso 1 Al piso 2 Hay 3 metros Pero aquí está Esta opción Que dice Menos punto 10 Que está modificando La altura Del pilar Por lo tanto Aquí tengo 2.90 3 Menos punto 10 Me da 2.90 Si le cambiamos Aquí a no vinculado Ahora Queda en libertad La altura Y puedo proponer La altura Que yo quiera Aquí le voy a poner 5 metros 5 metros de alto Bien Ahora Vamos a irnos Aquí a donde dice Segmento Y ahora De momento El pilar Es un solo segmento Aquí aparece La opción De segmento simple Lo voy a cambiar A segmentado O varios segmentos De manera tal Que ahora va a aparecer En esta ventanita Vean Una lista de segmentos Ahora nada más Tenemos uno Que es el primero Y que abarca El 100% De toda la longitud Actual El 100% Sería el equivalente A 5 metros Voy a dar clic Aquí en añadir Dos veces De manera Tal que ahora Voy a tener Tres segmentos El primer segmento Está abarcando El 50% El siguiente segmento Está abarcando Un 25% Y el último También un 25% En el de abajo Lo voy a poner Aquí que esté Al 75% Ahí está Y luego El que tiene aquí Arriba Lo voy a poner Tal vez A un 10% Vean que Tiene ya esta altura Y en correspondencia Se adaptó El de abajo Siempre va a sumar 100% Ok Aquí dice 65% 10% 10% Y 25% Cuando está en porcentaje Está dependiente De la longitud Total Que son 5 metros Si yo Hago más grande Esa altura Va a Definirse en proporción El porcentaje Las distancias Las distancias Que hay entre Cada segmento Ok Bien Ahora Para poder cancelar Este dato Y volverlo Ya exacto Voy a seleccionar Este segmento Le voy a quitar La opción De porcentaje Por la de Candado Altura fija Y ahora Si le puedo Indicar aquí Que altura deseo Le vamos a poner Aquí 0.20 De manera tal Que voy a tener Ya A esa altura Lo que sería La viga Que va a corresponder A la cruz A la T Bien Ahora Tengo una longitud Que está definida Ahorita por el ancho Dice aquí 0.20 Le voy a cambiar Aquí a 3 Y van a ver Como ahora Se hizo Automáticamente Ya más larga Y como está centrada Con respecto Al pilar Se va A ambos lados La longitud Mita y mitad 1.50 Y 1.50 Y va a representar Ya la cruz Si me voy aquí A planta y sección Nada más Me va a aparecer Ahorita Lo que sería La parte central De la cruz Porque está Con la opción De sección Y proyección Es decir Que ahí Cuando pase El plano de corte De planta Y reban En la cruz Únicamente Me va a mostrar La parte donde Está rebanando Y donde La va a rebanar Es justamente En el fuste En el pilar Central Aquí lo voy a cambiar A Solo contornos De manera tal Que ahora va a representar La cruz completa Ahora le da El clic En Ok Y vamos a colocar Entonces Ya el pilar Para eso voy a Dar un clic Aquí en esta parte central Y ahí va a aparecer Ya la cruz Voy al 3D Y voy a oprimir F5 De nuevo No apareció Voy a Utilizar Orbita Ahí está Bien Está ahogada Porque está En el piso 1 Ok Está A la altura Aquí del piso 1 La voy a cambiar Entonces ahora A lo que sería El piso 2 Ya levanto Un poquito más Pero como resulta Que En el piso 2 Llega a la altura De 6 metros Y el muro Lo estiramos A 830 Voy a tener que Seleccionar nuevamente El pilar Y ajustarle la altura O la elevación En la cual Se encuentra La base Del pilar Para esto Vamos a Irnos aquí A donde dice Elevación A cota 0 Del proyecto Y aquí le vamos a poner 8.30 Y se va a levantar Pero miren como se adapta La altura del pilar Ok Voy a oprimir Control Z Voy a cambiar aquí A la que dice Desplazamiento De altura Y origen Desplazamiento De altura Y origen Y ahora Si puedo cambiar Aquí La altura De la base Aquí está en 0 Con respecto Al piso 2 Ok Estamos en el piso 2 El piso 2 Está en la En la cota 6 Va a estar En la 830 Necesitamos poner aquí El dato de 2.30 Y ahora si se va a levantar La cruz completa Fíjense como la altura De la cruz Está aquí Los 5 metros La altura del pilar Y esta La distancia que hay De la base Con respecto Al piso 2 Por eso aquí No se deformó El pilar Anteriormente Esto estaba así Y le hicimos Aquí click En cota 0 Del proyecto Y aquí Lo que domina Es la cota De la parte superior Y la cota De la parte inferior Ok Entonces Estas pequeñas sutilezas De cómo Se comporta En los elementos Con referencia A las alturas Es algo que debes De dominar Para poder entender Bien cómo trazar Los elementos Adecuando a veces Estas cotas Para que de esta forma Te sea más fácil Modificar las alturas Ahí está Y ya quedó Ok Ya ahora Es un solo elemento Ese elemento Ahorita Está ya Unido Si No nos Desgastamos tanto Y tenemos el resultado Con menos elementos Que va a ser más fácil Entonces Estar modificando Cada uno de ellos Puedo utilizar También el pilar Y crear También con la viga La parte Que corresponde Aquí A la cruz Ok Bien entonces Ya está listo Ahora voy a irme Al piso De la planta baja Y vamos a generar Aquí una malla Voy a seleccionar Método geométrico Rectangular Vamos a crear Aquí una malla Así Voy a insertarle Aquí algunos elementos De ambientación Voy a irme aquí A objeto Yo les compartí De ustedes Unos objetos De una librería Bibliotecas y objetos Administrador de bibliotecas Van a buscar aquí En donde dice Bibliotecas en el proyecto La opción de añadir Y van a localizar Ustedes Un Una librería Déjenme ver si está aquí Que se llama Massivator Ok Le dan abrir Y ahora Y ahora Massivator Se va a incluir aquí Justo en la lista De librerías Aquí por ejemplo Le dan añadir Massivator Abrir Y ya va a estar listo Para poderse utilizar Le dan click en ok Para que cargue La biblioteca Y ahora van a encontrar En esa librería Opciones para generar Árboles Que son un poco más realistas Que los que tiene Archicad En esta actualización Que yo hice Aquí donde dice Mobiliario Jardín He agregado aquí Unos elementos De árboles Un árbol de 10 metros Y uno de 14 Que ya están más adecuados Y ya forman parte De la biblioteca original De manera tal Que también te va a ser fácil Poder utilizarlos Ok Aquí si vemos el 3D Observa como están ya Estos árboles Estos árboles Son de la biblioteca original Control Z Control Z Si Ahora Al colocar los elementos De Librería Te recomiendo Que aquí En las opciones Que aparecen En la parte superior Actives esta Que se llama Gravedad Con la opción De gravedad A malla O gravedad con malla Para que los elementos Queden justamente A la altura De la parte superior De la malla Es decir Que queden Anclados A la malla Ok Va a ser un anclaje Entrecomillado Nada más es para Al momento de insertarse No quedan anclados O sea Nada más De esa forma Quedan justo a ras De la malla Aquí al hacer esto Y dar un clic Sobre la malla Y vemos el 3D Ya lo que es El árbol Queda justo Miren Anclado A la malla Si no hacemos esto Entonces El objeto Es probable Que quede Flotando Ahí está Se utilizan Los elementos De biblioteca Que les comentaba Yo de Massivator Aquí vamos a buscar En las librerías Ahora Massivator Y aquí Donde dice GJS Massivator Aquí pueden seleccionar En los presets Uno de los árboles Por ejemplo Este Ahí está Al hacer esto Aquí en las opciones Que aparecen En esta pestañita Donde dice 2D y 3D No se olviden Que pueden apagar Aquí lo que son Los textos Aquí miren Los hotspot Y los textos Para que no aparezcan En la vista en planta Aquí voy a colocar Bien El arbolito Ahí está Me voy a la planta baja Y A veces pasa esto Fíjense No aparecen Porque en el momento Que se insertan Como se insertan A un nivel Inferior Al de la planta baja Van a aparecer Representados En la planta De cimentación Esto es común Que ocurra Cuando hacemos Las inserciones De los elementos En la vista De 3D Por eso Lo mejor es Hacer las inserciones Aquí En la planta Voy a irme Aquí a objeto Activo La opción De gravedad Con malla Y ahora Voy a dar click Aquí para colocar Los arbolitos Y ya van a estar En la planta Que corresponde Acuérdate Que cada que modelas Los elementos Se van a referenciar Siempre A una planta De origen Si selecciono Este arbolito Vean que el piso De origen Es la planta baja Y es donde Principalmente Se va a visualizar El elemento Cuando lo inserto En 3D Hay veces Que ese elemento Se va a insertar A la altura Que le toca Pero esa altura Como está por debajo De la planta baja Se va a visualizar Ahora Como un piso De origen En la planta De cimentación Ok Ese es un problema Que se da De manera frecuente Cuando apenas Estás comenzando Usar el programa Y no sabes Cómo resolverlo La forma de resolverlo Es Seleccionar El elemento Y cambiarle aquí El piso de origen Ahora ya no va a ser Planta de cimentación Va a ser planta baja Sin embargo Al hacer esto Muchas veces Lo que pasa Es que se modifica También la altura O la posición Entonces Vas a tener que Recurrir nuevamente A seleccionar el objeto Y a editar La altura En la cual Se encuentra ubicado Aquí lo voy a poner Aquí a menos Punto diez Y ya va a quedar Ahora a la altura De la malla Si seleccionan La malla La malla De hecho Está aquí A menos Punto veinte La voy a seleccionar El arbolito Le voy a poner aquí Menos punto veinte De manera Que ahora Si ya queda Justo al ras De la malla Hay que tener Mucho cuidado Con esto Porque si no Luego nos quedan Los carros voladores Los árboles voladores Todo queda volador Bien Ahora vamos a la planta Baja Vamos a finalizar Nuestra práctica Generando los planos Aquí nos hace falta Todavía poner El mobiliario Voy a buscar aquí El mobiliario De hecho En esta plantilla Esta actualización Que les voy a compartir Aquí ya viene Un favorito Una carpeta de favoritos Que viene aquí El altar Vienen las bancas Viene la banca Del presbítero Que es la sede La cruz Y un sidio Ok Aquí si selecciono banca Le doy doble clic Y ya puedo colocar Aquí mi banca Ahí está Seleccionamos la banca La ponemos por acá Esta banca Perdón Voy a suprimir También igual Al momento de colocar Los elementos Puedo cambiar aquí La gravedad A Gravedad A forjado Para que me queden justo Al nivel del forjado Los elementos Ahí ya puse A nivel de forjado La banca La primera banca Control U Puedo dar clic aquí En las opciones De multiplicar Dice aquí Incremento Y extensión Y extensión Doy un clic En ok Doy clic aquí Y desplazo Hacia acá Vean que si desplazo De una esquina A otra esquina Tiene 45 Voy a mover Un poquito más Para que llegue Aquí tal vez A punto 90 Le doy enter Y ahora Ya tiene guardado El intervalo Y puedo seleccionar Ahora con un desplazamiento El cursor Para ir multiplicando Las bancas Ahí está Estas bancas Las voy a espejear Clic derecho Mover Copia simétrica Coloco el cursor Aquí a la mitad Doy un clic para abajo Y ya están las bancas El altar Lo seleccionamos Doble clic Igual Estoy usando la opción Miren De método geométrico Girado De esta forma Al colocar la librería Puedo ajustar La dirección Para insertarlo Voy aquí A la sede La coloco por acá Y quedó al revés Miren Voy a Miren el respaldo Donde quedó La voy a seleccionar Girar Acá Y la cruz Doble clic La ponemos por acá El sirio Doble clic Ponemos un sirio De este lado Y un sirio Del otro lado También Ya está Podemos ver el 3D Y vean como ya quedó El interior El sirio Yo lo he Realizado Editando Precisamente Una columna Aquí Lo van a tener De ejemplo Tiene aquí Las secciones Con las cuales Fui Generando cada una De sus partecitas Para poder Representar el sirio Lo mismo que la cruz Ya está Bien Ahora vamos a poner El nombre Vamos a ir Aquí a texto Le damos aquí Cambio al tamaño Le voy a poner 2.5 Y vamos a poner aquí Doble clic Capilla Luego le ponemos Afuera Acceso Principal Acceso Enter Principal Clic por fuera Con flecha Seleccionamos el texto Y lo desplazamos Vamos a hacer Una sección Aquí con la herramienta De sección Damos clic Aquí en favoritos Secciones Buscamos aquí Donde dice Sección De construcción Simple Doble clic Voy a hacer Una sección De este extremo Hacia este extremo Viendo para acá Y voy a hacer Otra sección Que abarque De donde está El centro Ahí más o menos Por aquí Dale un clic Luego para abajo Hacia este lado Y voy a cambiar El nombre La 03 Le voy a poner Aquí 01 Y a la 04 Le voy a poner 02 Ya está Ahora para los planos Te vas al libro De planos Vas a Seleccionar Aquí Las carpetas Que no vas a Utilizar Por ejemplo Aquí la de Especificaciones Voz y datos Para esto voy a Dar clic En la primera Carpeta Voy a oprimir Dar clic En control Lo voy a mantener Oprimido Y voy a ir seleccionando Todas las carpetas De la entrega Así Y acá le puedo Dar clic En suprimir No le des clic En suprimir Nada más Es un ejemplo Bien ahora Por defecto Ya hay unas carpetas Que ya están creadas Que son los alzados Y otras que son Las plantas arquitectónicas Ok Aquí en alzados Si vas alzado norte En automático Ya vas a tener aquí Observando La posición De los marcadores La representación Ya del modelo Ok Bien Entonces Vamos a A cambiar Cada uno de los formatos Que aparecen aquí Por defecto Está acá El A2 horizontal Lo voy a cambiar Por el de USB 45 por 60 Igual los mismos Planos Que están aquí Junto V45 por 60 V45 por 60 Y V45 por 60 Ya está Donde viene aquí La planta baja También haré lo mismo Plano municipal La orizaba V45 por 60 Todos van a utilizar Este formato V45 por 60 Es el formato De la entrega Ok Ya está Vamos a abrir ahora El que sigue Alzado este Alzado sur Ahorita ya Estaban insertadas Las vistas Por lo tanto Va a ser fácil Para ti Generar La representación De los planos Pero ahorita Vamos a ver Cómo se pueden Insertar las vistas Para que veas La manera Con la cual Puedes generar Esta presentación Aquí donde dice Planta baja Vean cómo queda Ok Le voy a dar un clic Aquí A La ventana En este borde Y ahora voy a poder Dar clic En uno de los bordes Nuevamente Para desplazarlo Y ajustarlo Para recortar Vean Aquí la vista Ya está Pueden recortarlo Todavía más Para que se ajuste Correctamente Y ahora Dar clic En este En este punto Arrastrar O Oprimir Control D Y arrastramos La ventana De la planta Ahí queda Para el piso Uno Lo mismo Aquí seleccionamos Y hacemos El ajuste De hecho El piso Que necesitábamos Este es el De la azotea Por así decirlo Si queremos Que corresponda La ubicación De este Plano Con el de la Planta baja Seleccionamos La planta baja Damos clic Derecho Mostrar Como trazado De referencia Y se va A mostrar De esta manera Puedo Ahora Utilizar Uno de los Nodos Del dibujo Por ejemplo El centro De este Marcador Aquí voy a Poner el cursor Ahí está El centro Le doy un clic Y voy a Usar La opción De arrastrar Para coincidir Los centros De manera Que se van A sobreponer Las plantas Y ya Ahora Van a Corresponder En su Ubicación Esto es útil Cuando queremos Hacer una Presentación Que sea Uniforme Y que Los Planos Van a Estar Sobrepuestos Unos Con Otros Ahí está Voy a Al siguiente Piso Piso 2 Y también Lo podemos Ajustar Yo creo Que el piso Que nos Es favorable Es este El piso 2 Podríamos omitir El del piso 1 Porque no Tendrían a caso En el piso 2 Si se dan cuenta Ya aparece La cruz Ok Ahí está Voy a repetir La operación Selecciono Planta baja Clic derecho Mostrar como Trazado de referencia Me acerco A la ventana Que ya recorté Clic en este Nodo Y lo coincido Y ajusto La ventana Es la parte Más entretenida De todo El trabajo La verdad es que Si Es algo laborioso Pero pues Es la parte Que nos toca Hacer Ahí está Actualizar Marco Para que se actualice El contenido Apago Altra su referencia Y ya queda Limpio Ahora los nombres Aquí dice Piso 2 Etcétera En el mapa De proyecto Aquí Vamos a cambiar El nombre Ok Para esto Voy a Seleccionar El piso Por ejemplo El piso 2 Y aquí Y aquí donde dice Propiedades Aquí aparece El nombre Dice piso Aquí le voy a poner Aquí Azotea De manera De manera tal Que al hacer Este cambio Y me regreso De vuelta Aquí Al A este Al libro De planos Abro ahorita El piso 2 Así aparece Piso Voy a seleccionar Aquí la ventana Está autoactualizar Está correcto Vamos a ver Qué pasó Busquemos Aquí la La vista Clic derecho Abrir vista Origen Mapa de vistas Azotea Ya está corregido Voy a regresarme Aquí al Libro de planos Y aquí dice Piso ¿Verdad? Bueno Vamos a ver En el nombre De la vista Aquí voy a Oprimir Control T Selecciono la vista Oprimo Control T Y dice aquí Id de dibujo Por id de vista Está correcto A ver Otra vez Ahí está Ya se actualizó Era cuestión De esperar Un momento Ya tiene El nombre Correcto Así que No tiene Caso Estar modificando Los nombres Por vista Sino simplemente Al momento De cambiar Aquí en el mapa De proyecto El nombre De la planta Automáticamente Se va a Modificar En donde Está insertada La vista Ahí está La planta Azotea Bien Tenemos Ahora Los planos De la planta Y De las fachadas Vamos a poner Aquí las de secciones Aquí voy a poner El cursor En la carpeta De secciones Voy a dar click Aquí donde dice Nuevo plano Aquí le vamos a poner Secciones Crear Ahí está Vamos al mapa De vistas Vamos a buscar Aquí la carpeta Que se llama Secciones Arquitectónicas 1 a 50 Está aquí La de La 0.1 Y la 0.2 Voy a seleccionar Una de ellas Y la voy a arrastrar Aquí Al plano Ahí está Ya quedó La voy a seleccionar Y la voy a mover Para ponerla De este extremo Voy a repetir La operación Me voy aquí Al mapa De vistas Selecciono La vista 0.2 La arrastro Y ahí la coloco Ahora Para poder Coincidir Las alturas O los niveles Entre ambas vistas Selecciono La primera Me acerco Aquí Vean Donde está El terreno Ahí le doy Un click En esa esquinita Utilizo La opción De arrastrar Y coincido Esa esquina Con esta De manera tal Que ahora Están a la misma Altura Y finalmente Voy a mover De manera lateral Esta vista Para que me quede así Y ya quedan Uniforme Las alturas Fíjense como La altura del piso Está Está muy por encima Del terreno Ok Porque el terreno Aquí está A menos 20 Puedo Abrir la vista De la sección O también Incluso en el 3D Seleccionar La malla Cambiarle aquí La altura De menos 20 Le voy a poner aquí Menos punto 10 Y ahora Me regreso A la sección Y vamos a ver Cómo se va A ajustar Y ya queda Mejor Ya está Y listo Ya habremos terminado La práctica Finalmente Vamos a Aplotear O a Darle salida A todos los planos Que necesitamos No utilizamos El de acabados Ni el de carpintería Ni nada de esto Entonces Esto lo vamos a ir borrando Selecciono la carpeta Le doy click aquí En la X Borrar Y así me voy Uno por uno O como les expliqué Hace rato Selecciono la primera Y me voy hasta Donde dice Detalles estructurales Ahí le doy cerrar Esta de vistas 3D Renderizado E isométrico Las voy a dejar Ahorita así Estas voy a borrar La instalación eléctrica Sanitaria Voz y datos Especificaciones Estas También las voy a borrar En la de vistas 3D También voy a agarrar Aquí la opción De nuevo plano Le voy a poner aquí Plano master Que quiero Que es el de 45 por 60 Crear Ahí está En el de secciones Creo que le puse El formato de 90 por 60 Le voy a poner 45 por 60 Se me pasó A ver como quedan ahora Mis planos Quedan creo que Pues muy justos A ver voy a seleccionar Las vistas Para ver si las puedo acomodar Queda muy justo Este plano Si quieren Cámbialo de formato De 45 por 60 Póngalo en 90 por 60 Así Para que quede con holgura Y se ahorra en un plano ¿No? O si quieren O prefieren Pueden hacer un plano adicional Le ponen aquí Sección 2 El formato 45 por 60 Esta que está aquí Vean Nada más abrir la pestaña La selecciono Y la arrastro Para colocar aquí Y se va a hacer una copia Ahora aquí En esta La vamos a borrar Y ya está Me voy aquí A secciones Le cambio el formato Y ajusto Y ya tengo Mis dos planos De sección Bien Ahora En la de la vista De 3D Nos hace falta Hacer las vistas En el de reanelizado También voy a poner Aquí nuevo plano Le ponemos acá 45 por 60 Renders Crear En el isométrico Nuevo plano Le vamos a poner aquí Isométrico Igual Plano master 45 por 60 Crear Y bien Para hacer esto rápido Vamos a irnos aquí A la vista de 3D Ok Aquí nosotros Podemos capturar Las vistas Que queramos Para poderlas guardar En nuestros planos Primero voy a ubicarme En un punto de vista Que yo desee Me voy aquí Al mapa de vistas Y donde viene La carpetita De 3D Ahí voy a poner El cursor Y voy a dar clic Aquí donde dice Guardar vista actual Esto va a conservar Las configuraciones De las opciones rápidas Que están aquí abajo Ok Procura no tener Nada en personalizado Tener todo ya ajustado Con una definición Ya con un nombre Y que esté configurada Para que te sea más fácil Entonces ya le ponemos Aquí crear Y aquí dice Perspectiva cónica Aquí le voy a poner Perspectiva 1 Ahí está Y ahora voy a Cambiar aquí el modo A la opción de explorar Explorar 3D Y con el cursor Voy a poder Visualizar hacia donde Quiero caminar Y con las flechas Del teclado Voy a poder caminar En dirección Hacia el punto De vista que yo quiera Por ejemplo este Aquí con la flecha lateral Flecha para adelante Flecha para atrás Con la Este barra espaciadora Subo Con la flecha para abajo Me desplazo para atrás Con el cual me bajo Creo que con la La de avanzar página Bajo Y retroceder página Subo Ahí está Ya que esté Configurado como Ustedes quieren Entonces lo que van a hacer Es dar De vuelta Clic aquí En Guardar vista Le dan crear Y aquí le van a poner Por ejemplo Perspectiva cónica Le voy a poner Perspectiva 2 Y ya está Bien Ahora El isométrico Van a Oprimir Control Mayúsculas F3 Aparece esta ventanita O también pueden irse aquí A donde dice Ver Opciones de vista 3D Tipo de proyección Y le dan Y le dan clic Aquí donde dice Perspectiva Axonométrica Tiene que verse Ahora de esta forma Le dan clic Aquí A la A esta casillita Y ponen la opción De Axonometría Isométrica El azimut En 270 Grados La hora En la fecha Y la hora Aquí le ajustan Para que sea Por ejemplo El día de hoy Y la hora Pues procuren Poner una hora De la mañana 11 am Clic en ok Y ahí lo tienen Voy a dar clic Aquí con El scroll Para poder desplazar La vista Me acerco un poquito Y ahí está Ya la vista Isométrica Ahora esta vista Isométrica Vamos a crear Un documento 3D Para que se vea En forma vectorial Voy a dar clic Derecho Utilizamos aquí La opción Que dice Nuevo documento 3D Desde el 3D Le ponemos Aquí ahora Isométrico Crear Esperamos un momento Aquí va a tardar Un poquito Porque depende De la cantidad De árboles Que tú pongas Y se va a ver De esta manera Ok Aquí Si te vas Al mapa de proyecto Vas a encontrar Ya en la pestaña De documentos 3D Un documento nuevo Dice 3D02 Le voy a poner aquí En las propiedades El cambio A 3D01 Y al dar clic Derecho O al oprimir Control T Vas a poder Cambiar las definiciones De el documento 3D Aquí puedes cambiar Por ejemplo Que sea A colores O puedes dejarlo En vuelta aquí En blanco Podemos activar Las sombras Aquí es donde dice Sombra Clic en OK Esperamos un momento Puede que tarde más Dependiendo de su computadora Por los árboles Y ya queda De esta manera Este documento De 3D Permite generar También igual Anotaciones Por ejemplo Puedo poner La opción De etiqueta De texto De acotación Etcétera O de dibujo Cualquiera de las opciones Aquí que tengo De dibujo Voy a poner aquí Texto Voy a poner por aquí El cursor Le voy a dar doble clic Le voy a poner aquí Acceso Acceso principal Ya está Ahora Vamos a Irnos al Mapa de vistas El mapa de vistas Debe de estar aquí Donde dice Documentos 3D 1 a 100 Tal vez Lo tengan así Busquen aquí El isométrico Le dan doble clic Y van a poder abrir Ahora La vista Del documento 3D Yo ya he adaptado Hay varias vistas Fíjense como ahora Cambió Y se va a ver así A colores Ya las he adaptado Aquí Tienen una que está En blanco Para blueprint Etcétera Entonces ya Ahí va a depender De cómo configuren Ustedes La vista Aquí para esto Van a oprimir Control T Y van a poder Cambiar aquí Perdón En definiciones Van a poder cambiar Aquí las capas Etcétera Como si fuera Una vista normal Ahí por ejemplo La voy a cambiar En donde viene La opción De sobrescritura Aquí es donde dice Líneas En negro Clic en ok Para que se vea Más limpio Se vea ahora En blanco Y negro Ya está Como estaba Anteriormente Bien ahora Esta vista Finalmente Es la que voy a utilizar Aquí para mi plano De isométrico La voy a arrastrar Y la voy a colocar Aquí Y ahí está Para que te quede Tal cual Pon atención En las definiciones Que están utilizando Tanto en El documento 3D Como en la vista ¿Sí? Voy a volver a repetir Aquí las definiciones Mapa de proyecto Documento 3D Clic derecho Definiciones Documento 3D Así lo tienes que tener Configurado Y Te vas a Vista Buscas El documento 3D Seleccionas La vista Definiciones Y así es Como la tienes que Tener configurada Bien Bien ahora Ya que está De esa manera Pues la arrastras Y la colocas En el plano De isométrico Bien Nos faltan Los renders Voy a usar Una de las vistas 3D Que no las he colocado Fíjense que aquí Está mi plano De vistas 3D Voy a seleccionar La vista 3D Le doy doble clic Ahí está Ahora Voy a irme Al mapa de vistas Busco la carpeta Que dice aquí 3D Selecciono La perspectiva 1 La arrastro Y la coloco Ahí está Voy a moverla Para centrarla Creo que voy a tener Que hacer otro plano Aquí este plano Le voy a poner Perspectiva 1 Voy a crear Un nuevo plano Que se va a llamar Igual de 45 por 60 Plano Perspectiva 2 Y Repito la operación Ahora para el renderizado Bueno voy a seleccionar Una de las vistas Que ya hice De las perspectivas Ahí está Y Aquí Pues me voy a acercar Un poquito más Porque si no Va a salir ahí Raro el terreno Ahí más o menos De manera tal Que en el encuadre No me quede Esto Sin nada Aquí para que De la impresión De que tiene Terreno completo Así Y voy a tratar De cambiar Aquí la perspectiva Para que se vea También la cruz Ahí está Para hacer el render Te vas aquí A donde dice Documento Imagen creativa Definir Fotorrendering Y ahora Vamos a configurar El renderizado Aquí vamos a ver Una de las definiciones Que ya vienen Por defecto En el programa No nos vamos a meter Mucho a explicar Cómo configurarlo Pero Vas a ver Que es sencillo Vas a irte A donde dice Escena Seleccionar Y gestionar Escenas Vas a buscar Aquí de las escenas Que existen Por defecto Una que se llama Escenas exteriores Diurna Diurna media físico Ok Diurna media físico Le damos clic En ok Y después Aquí donde dice Entorno Vamos a buscar Unta que cargue Entorno Donde dice cielo físico Aquí abajito dice Clima predefinido Aquí podemos seleccionar Algunos de los que ya aparecen Por defecto Por ejemplo Voy a seleccionar Que dice aquí Parcialmente nublado Y a continuación Lo único que voy a hacer Es dar clic aquí En el botoncito De render Para que se genere El renderizado Ahí voy a tener paciencia Porque va a depender De mi computadora El tiempo que se tome El renderizado Ahora Voy a dar cancelar Si quieres Si se está tardando mucho Y pues no tienes mucho tiempo Le das aquí Clic en El botoncito rojo Para cancelar el render Una de las Cuestiones que tiene aquí Archicad Es que Selecciones El renderizador En este caso Voy a utilizar El estándar Donde dice aquí Definiciones detalladas Le cambies En las opciones Voy a abrir Toda esta ventana Más para acá Aquí dice opciones A donde dice hierba Deshabilita Esa opción De hierba Ok Eso va a hacer Que sea más rápido El render La hierba No va a salir En 3D Pero te va a ayudar Bastante En los tiempos Ok Voy a repetirlo Escena Seleccionar Y gestionar Escenas Escena Exterior Diurna Diurna Media física Clic en ok Le cambias aquí A definiciones detalladas Quitas aquí Donde dice opciones La opción de hierba Apagas Definiciones detalladas Y ahora seleccionas El clima Que tú quieras Parcialmente nublado Y ahora le das clic En Render Y ahora va a demorar Mucho menos Y ahí lo tienes Se va a generar Una imagen Con unas ciertas dimensiones Ahí la dimensión Que tiene por defecto Es de 800 Por 600 Píxeles Si quieres un tamaño Más grande Aquí En esta pestaña De tamaño Puedes seleccionar El tamaño En píxeles En pantalla O le puedes poner Aquí la opción Que dice aquí Horizontal Y con el tamaño Por ejemplo Tamaño carta Para que se ajuste El render A ese tamaño De carta Y de esa manera Te queda mejor Ok Voy a A dar clic También igual Aquí en Photo rendering Y ya está Se pueden estar Generando Varios renders A la vez Pero va a depender De la capacidad De tu computadora Que lo puedas hacer Ok No vayas a abusar De esto Procura ir haciendo Máximo De a dos Rendes a la vez Porque si no Puede que se te bloquee La computadora O simplemente Pues deje de funcionar Archicad Porque se te agota La memoria De la misma Hay computadoras Que tienen Tarjetas de video Dedicadas Que son las mejores Y hay algunas Que no tienen Tarjeta de video Y el video Lo generan A través de La tarjeta madre Si tienen el Chipset de video Lo van a poder hacer Si no tienen Esa capacidad No van a poder Utilizar el motor De renderizado De Archicad Ahí va Miren Los tiempos De renderizado Con las configuraciones De fábrica Oscilan De Los dos minutos Hasta los Diez minutos Dependiendo El tamaño Del render Si le configuras El renderizado De otra manera O también igual Quieres perfeccionarlo Puedes llegar A hacer renders Hasta de tres horas O más Eso es muchísimo Muchas veces Lo que quieres Es tener la idea Rápida Y pues no vale La pena Estar invirtiendo Tanto tiempo Entonces como que Des la idea Es suficiente Ahí está Ahí va Cada uno De ellos La diferencia Entre este Y el otro Pues fue el tamaño Carta Aquí tiene 1800 por 600 Y este Supuestamente El último Es más chico 792 por 612 Es más pequeño Que este Entonces Creo que con el 800 por 600 Es bastante bueno Para poderlo Imprimir tamaño Carta Sin problemas Que es el tamaño Que generalmente Utilizamos Para las presentaciones En los planos Aunque sea de 90 por 60 Hacemos varias Imágenes pequeñas Y con eso Es suficiente Una vez que termine El renderizado Aquí el icono Que aparece aquí En azul Se va a poner En blanco O transparente Y eso te indicará Que va finalizado El render También aquí abajo Va a aparecer ya El tiempo final De renderizado Aquí va al 90% Y aquí apenas Va al 41% Voy a cerrar Este que está Cancelado Siempre te va a preguntar Por guardar cambios Aquí pues no lo quiero guardar Le doy no guardar Y ya está Ahora los renderizados Se van a guardar Como imágenes Y esas imágenes Se van a guardar De manera externa Archicad Ok A diferencia de Revit En Revit Se conservan los renderizados En una pestaña especial Y dedicada Y aquí no Aquí lo vamos a tener Que hacer de manera externa Y si queremos usar Las imágenes de renderizado Después de terminar El renderizado Lo podemos hacer Copiando las imágenes Y pegándolas En el plano Correspondiente De la manera siguiente Vamos a terminar aquí Ahí está terminando El render Miren se demoró Cuatro minutos Entonces Esto porque está trabajando Aquí Con el otro render Bien se demoró Cuatro cuarenta Ahora voy a hacer Lo siguiente Voy a colocar el cursor Aquí en la barrita Vienen como ya aparece En azul Con una palomita Lo que significa Que ya terminó Cuando lo abro Ya se va a quitar La palomita Y va a quedar Transparente El cursor Vengo el icono Ahora doy click Derecho Perdón En la Doy click Derecho En la imagen Viene aquí La opción De guardar como Y aquí guardamos Ya nuestro render Aquí voy a ponerle Pues el formato Que quiero Que quiero Para mi imagen Les recomiendo Que utilicen Ustedes el de JPG Para que sea Una imagen pequeña O si quieren Tener en la máxima Resolución El de TIFF Ahí le ponen Perspectiva 1 Click en guardar Y ya está guardado En su computadora Ahora para poder Utilizar este render En el plano Doy click Derecho Copiar Me voy al plano De renders Lo abro Aquí click Derecho Pegar Y ahora si Pego El render Lo voy a poner Por aquí Click por A un lado Y ya quedó Me voy al siguiente render Ahora voy a irme A El mapa de vistas Abro perspectiva 2 Y aquí En perspectiva 2 Voy a cambiar El render Si voy a De vuelta aquí A la opción De documento Imagen creativa Donde viene La opción De Definir Fotorrendering Lo voy a cambiar Aquí Ahora Como es un render Interno Me voy aquí A las Definiciones De la dimensión Imprimir Horizontal Carta Me voy aquí Al engrane De las definiciones En lugar de exterior Aquí voy a buscar En seleccionar Y gestionar escenas Voy a buscar El de Escena Interior Diurno Medio Físico Ok Voy a repetirlo Operación Aquí Del que vimos Hace rato En definiciones Detalladas Ahí le damos Un clic Para poder Ver nuevamente Las opciones Aquí voy a estirar La ventana Para que vea La Pestaña de opciones Deshabilito La opción De hierba Ok Y finalmente Quito Definiciones Detalladas Y selecciono El clima Que yo quiero Aquí voy a poner Por ejemplo Este que dice Aquí Atardecer Gris Y le vamos A poner Acá Tormenta O atardecer Gris Clic En proyección De fotorrender Y ahora Va a ser Un render Interno Los renders Internos Siempre se van A demorar Más Que los externos Y la iluminación Va a depender Bastante Primero Del entorno Fíjense Aquí Este entorno Que elegí Es un poco Tristón Se va a ver Aquí Azul Vean De alguna De alguna manera Se afecta El entorno Por igual El color Del vidrio Si el vidrio Fuera verde O azul Lo va a tintar Ok Aquí pues No me está gustando Como quedó Le doy aquí En Parar Fotorrendering Para no demorar Más Cambio aquí El color En este caso Del cielo Voy a elegir Por ejemplo Esta que dice aquí Este Tarde amigable Le damos clic Aquí de vuelta En proyección De fotorrender Y allá va Aunque no lo crean Y se vea Medio Pues Medio raro El render Realmente Si Si corresponden Las iluminaciones Y la forma Como se ve El render Como si lo tomaras En la vida real En fotografía Yo lo he comparado Y si se ve Bastante Similar A lo real Cuando Estás con tu cámara Así sin quererle poner Mucho Este Mucha posproducción O más bien Muchos filtros En tu cámara Este La foto sale tal cual Está ahí Entonces se parece bastante Ahí va Este Este Va a ser Creo que más rápido Que el exterior Se dan cuenta Que tarda menos Porque Aquí en esta escena No tengo árboles Los árboles Y todos los objetos Que tengan Muchos polígonos Van a hacer Que el programa Tarde mucho En calcular La iluminación De los mismos Y por lo tanto Y por lo tanto El tiempo El tiempo de renderizado Es mucho mayor Aquí se dan cuenta En esta escena Casi no hay árboles Y ya casi va A la mitad O más de la mitad El render Y lleva apenas Un minuto Entonces Entonces Entre más compleja Sea la escena Mucho más tiempo Se va a llevar También igual El renderizado Procuren hacer Esto como si fuera Una película De Pues De ciencia ficción No quieran hacer Todo el set Completo Nada más Céntrense En la Toma Y la escena Que ustedes quieran Y a eso Pulan todo Este El modelo Cuando se trata De un render No tiene caso Que le pongas Máximo detalle A todo Simplemente A lo que se va A observar En la escena Ahí es Mérate Porque es lo que Realmente va a valer La pena En el render Luego te pasas Mucho tiempo Dándole Extremo detalle A todo Y realmente En las Vistas Únicamente Sale una parte No todo Ahí está Ahora de vuelta Clic derecho Copiar Me voy aquí Al Plano de render Clic derecho Pegar Coloco aquí El render Ahí le doy un clic Clic por fuera Y ya está Ya están los dos renders Me regreso de vuelta Aquí al render Clic derecho Guardar como Y lo guardamos Aquí le voy a poner Perspectiva 2 Esto del guardado Pues es para que Ya de una vez Si quieres darle más producción Con el Photoshop O con otro programa Puedas hacerlo Ahí está Finalmente Ya puedo cerrar Aquí las pestañas Cuando ya se guardó La imagen Ya no te va a preguntar El programa Por guardarlo Simplemente Lo va a cerrar Pero cuando no se ha guardado Algún cambio Simplemente va a aparecer Aquí la ventanita Aquí no voy a guardar Porque son las imágenes Que me habían salido mal Y ya está Ahora sí Ya están cubiertas Las láminas De Perspectivas Renders E isométrico Bien Que no se te olvide Que tienes que poner aquí Los datos del proyecto Donde viene Archivo Info Info de proyecto Aquí le pones El nombre del proyecto Capilla Le pones también Igual El dato Pues en este caso Tu nombre La materia Al principio El nombre del alumno Pone tu clave Tu clave Que tengas De matrícula Y el nombre Del profesor Y es todo Cada plano Va a tener Automáticamente Su nombre De acuerdo al nombre Que tu le pongas aquí Acuérdate que En las definiciones Aquí le pones el nombre Por ejemplo Acá dice Piso Le ponemos aquí Azotea Ok Si abres ese plano Aquí El nombre del plano Va a tener ya El de azotea Plano de acabados Alzado Etcétera Se van a ir autollenando Estos datos Que aparecen aquí En archivo Info Info de proyecto Son archivos Son archivos De autollenado Que cada Formato Que está aquí Del máster Los ha contemplado Aquí si abro el máster Aquí te vas a dar cuenta Que hay campos Que tienen aquí Un símbolo De gato Si seleccionas Uno de estos textos Barra espaciadora Doble clic Aquí al centro Vas a ver Como Aquí voy a oprimir Control Z Son campos Que obedecen Aquí a Un autotexto Aquí tienen Los autotextos Simplemente Seleccionas El que quieras utilizar Le das doble clic Y se va a añadir Aquí al Al texto De manera tal Que puede ser Tu composición De datos Como los quieras Y poder crear La solapa Que necesites Una vez que la tengas Lista Este máster Lo cierras Y ya lo puedes utilizar Aquí en la creación De planos Este máster Tiene aquí Una localización Si te das cuenta Es una vista Que tengo acá En la cual tiene Un mapa Aquí voy a dar Clic derecho Voy a seleccionarla Perdón Clic derecho Abrir vista de origen Aquí puedo insertar O dibujar Una localización Apoyada de Google Maps Voy a poner aquí Google Maps Buscamos la ubicación Del terreno Por ejemplo Por aquí En el ecoparque Del cerro Del borrego O por esta parte Un terreno Vamos a buscar un terreno Esta zona Aquí lo que voy a hacer Es una captura De pantalla Yo utilizo Un programa Que se llama Sharex Sharex Es un programa Gratuito Que me permite Crear capturas De pantalla Aquí voy a Crear una ventanita Cuadrada Voy a capturarla Y luego aquí Voy a Control V A pegarla Clic por fuera Y ya está Esta imagen La voy a seleccionar Control D La agarro De una esquinita La arrastro A esta esquina Y ahora puedo Hacerla más pequeña Con el comando Control K Control K Escalar Clic en ok Doy un clic En este nodo Luego en el nodo Que quiero escalar Y luego voy desplazando Hasta toparme Con el nodo Aquí está De la imagen Que está por debajo Que es esta Esta la puedo seleccionar Después y borrar Y ahora Voy a Cerrar La localización Y ahora en el master Vas a ver Que se actualiza Ahí está En este master Aquí puedes dibujar Con trama La ubicación Voy a usar Trama de fondo Le voy a poner Un color Tal vez rojo El fondo Perdón Fondo rojo Y acá voy a dibujar Con método poligonal El terreno Le puedo dibujar Un círculo Y le puedo cambiar El texto Poner un texto Que se vea mejor Aquí con texto Le pongo De 2 milímetros Doble clic Norte Norte 2 12 Selecciono el texto Control D Lo voy a poner Por acá Control E Para girar Y ya está Finalmente Cierro el master Y ese master Como ya está Utilizándose en los planos Se va a actualizar En todos Ahí lo tienes Y es todo Ok Y ya está lista La entrega Entonces ahora Si ya Nos vamos aquí Ahora a grupo De publicación Nivel para arriba Planos PDF Me voy aquí A propiedades de publicación Selecciono aquí La ruta Donde se va A publicar Aquí doy clic En sistema De archivos local Busco una carpeta Aquí en mi computadora Donde quiero guardar Pues la publicación Aquí voy a poner Trabajos Nueva carpeta Modelos digitales 2024 Le pongo aquí Aceptar Y finalmente Le doy clic En ok Ya está configurada La salida Ahora únicamente Le doy clic Aquí en publicar Y se va a publicar Todo El set De planos Algunos planos No fueron creados O no se configuraron Bien Bueno pues Esos ya se van Ahí de De más Si quieres Puedes borrar Los que no son necesarios Como le hice hace rato Seleccionando Los del libro De planos Y suprimiéndolos Y si no Pues ya miren Ahí va la entrega En este tipo De programas Una vez que tienes Ya el modelo La documentación Es muy rápido De generar Ahí está El de planos Topográficos Ese también Había que borrarlo El plano municipal El índice de hojas También Esto si quieren Los podemos borrar Nos quedan Nada más estos Y estos son Los que van a publicar Ok Aquí dice Sin título Porque no le he puesto Nombre a mi Archivo No le he dado Guardar Guardar Y aquí le voy a poner Práctica Práctica 2 Mi nombre Capilla No le ponemos Y busco Donde lo voy a guardar Aquí debe estar Modelos digitales A ver si está por ahí Ahí está Guardar Guardar Ahora ese nombre Va a aparecer aquí Miren Ya cuando le de publicar Al juego Aquí está Miren Ya va a tener ese nombre En archivo Le vuelto a publicar Una vez que terminen De publicar Su trabajo Si seleccionan Si seleccionan El primer La primera fila De esta ventana Y le dan clic Derecho Van a utilizar La opción de mostrar En el explorador Archivos Y les va a abrir Aquí el archivo Bueno Les va a abrir La ubicación Del archivo Miren Ahí está Ahí están Todas las carpetas Está Carpeta Por carpeta Porque acuérdense Que también igual Aquí en las definiciones Si seleccionan La raíz Que es este Pueden cambiar Aquí la opción De combinar En un archivo De pdf Para que sea Un solo archivo Y si no lo tienen Seleccionado Lo que va a imprimir Va a ser una carpeta O varias carpetas Que van a contener Aquí cada plano De manera individual Ok Entonces acuérdense Siempre de esto De la opción Que tenemos Para combinar En un archivo La publicación Me voy aquí A grupo de publicación Agarro aquí La raíz Y aquí combinar En un archivo De pdf Para que se vaya Un solo archivo Y si no Hago esto Se van a ir Las carpetas Por separado Ahí dependiendo De como lo quieran Entregar Si quieren un solo archivo Bueno pues aquí Entonces le dan click En combinar Publicar Y va de nuevo Si hay algo Que falta por actualizar Algún cambio Que se hizo Que los planos No estén actualizados Va a haber una advertencia Que les va a hacer El programa Y pues pueden omitirla O la pueden atender Para poder actualizar El plano Les recomiendo Que siempre la atiendan Para actualizar Dicho plano Lo buscan Y lo abren Y al momento Que lo abran Se va a actualizar Otra opción Más práctica Es irse aquí Archivo Contenido externo Gestor de dibujos Esto va a hacer Que abra una ventana Con la cual van a aparecer aquí Todos los dibujos De las vistas Que se encuentran En este archivo Van a aparecer Incluso aquí En que formato Están colocados Fíjense aquí Que hay unos de En V90x60 Etcétera Entonces Esto lo van a poder Hacer así Más práctico Al seleccionar uno Oprimen mayúsculas Y seleccionan el último Y le dan click aquí Donde está la opción De actualizar dibujos Fíjense por ejemplo Lo que voy a hacer Voy a hacer un cambio Aquí en la planta Baja Le voy a agregar Un arbolito más Ahí está Me voy aquí Archivo Contenido externo Gestor de dibujos Y vean como A donde hubo el cambio Del arbolito Va a aparecer aquí Con un símbolo De interrogación Necesita comprobación Incluso luego aparece Una advertencia En amarillito Y Ahí es donde tengo Que actualizar la vista Selecciono aquí Esta Mayúsculas Selecciono la última Y le pongo aquí En Actualizar dibujos Y se van a ir Actualizando Uno por uno Es más práctico Hacer esto Porque aquí voy a Revisar completamente Toda la información Que está en el archivo A estar Esperándome A que me lo indique El grupo De publicación Cuando lo vaya A publicar Mejor Abro el gestor De dibujos Y aquí actualizo Todo Y en lo que actualizo Pues puedo estar Este Pues revisando Otras cosas O Pararme un ratito Para estirar los pies Los brazos Y ya que termine Ahora si ya Estoy Pues Seguro de que ya Está listo todo Para que se publique En mis planos Acá si ahora Selecciono el grupo De publicación Y le pongo Publicar Ya no va a aparecer Ninguna advertencia Y ya Se va a ir Parejito Ahí está Ya terminamos Bien pues es todo Espero que les sea útil Y que les permita Terminar su práctica Abarcamos ahí varios temas De publicación De creación de planos La cuestión del isométrico La vista 3D Etcétera Esto es muy muy básico Hacen falta muchos temas Por ver Ahorita les podría hacer Una presentación rápida De lo que pueden hacer aquí Con Una vez que ya tienen Creado el modelo Por ejemplo Si quieren hacer Algún fondo En específico Por ejemplo aquí Ya tengo la vista De mi documento 3D Creada Aquí en este Documento 3D Ok Está Voy a seleccionar La vista Clic derecho Abrir vista origen Va a abrir Ok Aquí En esta actualización Ya les he configurado Unas opciones Para blueprint Ok Aquí Bueno pues si Revisan La vista de blueprint Aquí en sus definiciones Tiene Una sobreescritura gráfica Que dice 3D Blueprint Ok Aquí si la quiero aplicar La voy a seleccionar Voy a seleccionar La vista Y le voy a poner aquí En lugar de Líneas en negro Le voy a poner aquí 3D Blueprint Y van a ver Y van a ver como Se va a desaparecer Gran parte Del dibujo Porque ahora Está en blanco Ok En mi plano En este caso Aquí En mi master Voy a abrir aquí El Donde viene El isométrico Voy a ver como Ahorita se va A desaparecer Vean va a aparecer Se va a desaparecer En blanco Ya no se ve Gran parte Pero en el master Lo voy a cambiar Por uno que dice aquí V 90x60 Blueprint Y va a aparecer De esta manera Aparece en rojo Ok Aparece en rojo Porque Acuérdense que siempre Lo que es el master Tiene Esa Visualización A raíz de que En opciones Entorno de trabajo Opciones de pantalla Está configurado De esa forma Aquí dice Utilizar color uniforme Para elementos Master En plano Y viene el color rojo Pero yo lo puedo Deshabilitar Le puedo dar clic En ok Y ahora lo voy a ver En el color natural Y fíjense como ahora Se ve De esta manera La presentación De mi documento 3D Voy a A cambiar Mi formato De Blueprint Por otro formato Que les he agregado Aquí que se llama Paper Sample Y vean Ahí esto que tengo Es una imagen De un papel Y que permite Que se vea De esta manera El documento 3D Vean Esto les ayuda Para poder hacer Láminas De presentación Para algún tema Que quieran ustedes desarrollar Sin tener que Salir de Archicad Aquí por ejemplo Este de Blueprint Que tengo acá Acuérdense que esta es la vista Que estoy ocupando Le voy a cambiar Sus definiciones Y de Blueprint Le voy a poner aquí Por ejemplo A Mano alzada Sepia Vamos a esperar A que Recalcule Y ya está Y vean Entonces Pues tenemos Bastantes opciones Todavía que ver O que revisar Y me permiten Poder crear Unas presentaciones Diferentes De mis planos O de mis elementos Aquí con unos cuantos Clicks Ya viste Como puedes cambiar Por ejemplo De la presentación De Blueprint A esta presentación En sepia Con el fondo De una imagen Aquí si abrimos El plano master Me voy a master Es Abro el plano De Blueprint Voy a darme cuenta Que aquí tenemos Una trama Que está de color azul Y si abro El plano Paper sample Aquí vas a darte cuenta Que esto Es una trama Una trama De imagen Ok También he adaptado Ya la presentación De la De la vista De planta Aquí la vamos a devolver A su Original Le vamos a poner Aquí sobre escritura Líneas En negro Y el master De esta presentación La voy a devolver A V 45x60 Ya está Si abro el plano Ahora va a verse Normal En clase Vimos El tema De Cómo poder Cambiar las plantas De una presentación A otra Esto Se logra A través De la Implementación De tramas De imagen Las tramas De imagen Se van a crear Aquí en opciones Atributo del elemento Tramas Aquí vas a poder Crear Nuevas tramas Por ejemplo Le ponemos aquí Nueva Procura hacerlo Antes de eso En En la carpeta Que corresponde Por ejemplo Aquí la de suelo La de pavimento O suelo En esta de suelo Voy a poner aquí Nueva Aquí lo que vamos a utilizar Es una trama De imagen Le vamos a poner Por ejemplo Aquí Pasto Damos clic En ok Y ahora Vamos a cambiar Aquí la disponibilidad Trama de dibujo Y trama Envolvente Voy a irme a examinar Y en examinar Voy a poder Encontrar aquí En las carpetas Que tenga yo Cargadas en librerías Imágenes Aquí por ejemplo Buscamos En la biblioteca De Archicad En el catálogo De superficies Texturas Aquí buscamos Paisaje Buscamos hierba Y aquí Está una hierba Por ejemplo Esta Le pongo clic En ok Y ahora Le voy a cambiar La dimensión Aquí a la textura Le voy a poner Por ejemplo Aquí 3x3 3 Está con proporción Original Entonces al cambiar Un tamaño Automáticamente Va a responder La proporción Que corresponde Tiene que estar Acuérdate que En la disponibilidad De trama envolvente Das clic En ok Y ahora Vamos a irnos A sobrescritura Gráfica En estas Este iconito Vamos a dar clic Aquí en nueva Una nueva combinación Que voy a denominar Planta Imagen Aquí ya está De hecho creada Miren Planta imagen Y aquí vamos a crear Nosotros Una sobrescritura Aquí le ponemos Administrar reglas Nueva Buscamos también Igual una Una Categoría Que corresponda Por ejemplo Esta de tramas Envolventes Nueva Le ponemos Le ponemos aquí Pasto Le damos enter Acuérdense Siempre De darle El enter Para que se conserve El nombre Tipo de elemento Que sea El tipo de elemento Maya Y le ponemos aquí Que se sobrescribe El tipo de trama Trama Envolvente O de dibujo La de corte No Va a estar así De dibujo O envolvente Por El de pasto Vamos a buscar aquí Pasto Y también Igual Podemos cambiarle Aquí en superficie Damos un clic Aquí La superficie Que queremos Que aplique Aquí voy a buscar Por ejemplo Hierba Hierba verde Entonces va a cambiar La trama de dibujo Y va a cambiar También igual El material En 3D Ahí doy clic En ok Y ahora Ese pasto Lo voy a cargar En mi sobrescritura Que tengo aquí Por ejemplo Esa nueva combinación Que habíamos puesto Que se llamaba Pasto imagen O planta imagen En mi caso Le voy a poner Planta imagen 2 Y aquí le doy clic En más Añadir regla Y busco La regla Pasto Le doy aquí Doble clic O clic En añadir Ahora doy clic En ok Y observa Como Con eso Al dar un clic Ahora en la sobrescritura Gráfica Va a cambiar De verse así A poderse ver Ahora Con la imagen Vamos a buscar Aquí pasto Ah es planta imagen 2 Ahí está En esta Versión De la plantilla Ya está configurada Aquí Una planta Que se llama Planta imagen Al darle un clic Ahí Van a ver Como automáticamente Va a configurarse Varias cosas Por ejemplo Los objetos Aquí de vegetación Ya tienen aquí El color de fondo Transparente En verde oscuro Y también igual Los colores De las tramas De corte De los muros Aparecen en gris Y aparecen En amarillito En vainilla Los fondos De los muebles También está aplicado Por defecto Aquí una trama Para los pisos En este caso Para este tipo De piso Aquí vamos a buscar Las definiciones Aquí tenemos El piso Que está sobre escribiendo La baldosa blanca 60 por 60 Puede revisar aquí Las definiciones Que tengo En cada uno de ellos Para que tú puedas Hacer tus propias Sobre escrituras gráficas Acá esto de piso De baldosa Está aplicando A todos los forjados Yo le puedo poner Añadir aquí Para que únicamente Aplique A determinadas superficies Aquí le voy a poner Que aplique Precisamente Al de Baldosa 60 por 60 Ok Es decir Que si el forjado Tiene Aquí La superficie De baldosa 60 por 60 Entonces Si se va a aplicar Esa textura Pero si no tiene Esa Baldosa Que tenga otra Va a parecer Normal Bien Aquí tiene textura Y aquí no Por la regla De sobre escritura Gráfica Bien Esa sería la última Explicación De lo que hicimos De como modificamos Aquí las texturas Para hacer las sobre escrituras Gráficas Ya vieron también Igual la aplicación Que se puede lograr En lo que es la presentación De los planos Pueden hacer Ustedes ya uso De la misma Aquí pueden crear Un plano de acabados Tal vez Aquí voy a crear Implantes arquitectónicas Voy a agregar aquí Uno que diga Nuevo plano Le vamos a poner aquí Acabados Esto es opcional Si quieren crearlo Y en este Vamos a poner una planta Que tenga Esa sobre escritura Gráfica Para eso voy a ir A la planta baja Aplico mi Sobre escritura Gráfica Ya la tengo Configurada Doy Ahora Voy al mapa de vistas Doy clic aquí Donde dice Guardar vista actual Veo que está todo bien Doy clic aquí En crear Y ahora le pongo aquí Planta baja Acabados Y ahora Voy a arrastrar Esa vista A mi Plano de acabados Ya está Esto Pues también Igual el formato Acuérdense Que es de 45 por 60 Estuvimos sufriendo Con el tema Del Del Máster Estuvimos cada rato Dando clics Ahí para seleccionar El máster Cuando creamos Nuevos planos Ahí lo correcto Es Que Tú cuando selecciones Un máster Por ejemplo Este que es el Plano De 45 por 60 Te vas A sus definiciones Y aquí le pones Definir Por defecto Para nuevos planos Para que de esta manera Todos los nuevos planos Aplique automáticamente Este formato Y no esté sufriéndole Como estuvimos Durante todo el tutorial Y ya quedó Ya aquí Le tenías que poner aquí Los datos De cada acabado Para que sepas De qué va Pero pues Con una imagen A veces es más Que suficiente Te da una idea De cómo se vería Ya La representación Del acabado Si quieres Si quieres usar Imágenes Que sean reales También Aquí en Opciones Atributo de elemento Superficies Puedes crear Un nuevo plano O una nueva superficie Aquí voy a poner Maldosas Puedes partir De una ya existente Por ejemplo Esta de 60x60 Ok Aquí lo único Que va a hacer Es cambiar La textura Le voy a poner Nueva Interceramic Aquí le vamos a poner Le das clic aquí En buscar imagen Y buscas Una imagen Que tengas Ya en tu archivo Y si no tienes Le das aquí En añadir Y buscas Alguna que ya Hayas descargado Te puedes ir aquí Por ejemplo A la página De Interceramic Precisamente Descargas Una Imagen De algún piso Por ejemplo Esta Aquí hay unos Miren Visualízalo En espacio Me parece que Está aquí Ahí está Sube una foto No Voy a cerrar esto Esto es para que Tú subas unas fotos Y puedas ver Cómo se vería Ya aplicado Aquí Vamos a ver Dónde se encuentra Acá está Ahí le damos un clic Y ahorita va a abrir Ahí está Aquí en las imágenes Está este Que ya tiene varios colocados Voy a seleccionar aquí En abrir En una nueva pestaña Ahí abrió La imagen Clic derecho Guardar imagen Como La guardamos Y hay que fijarnos Porque tiene 60 por 1,20 Entonces son 1,2,3,4 Tendría 1,20 por 4 4,80 Y de ancho Tendría 1,2,3,4,5 60 por 5 Tendría 3 metros Por 4,80 Esta imagen Entonces buscamos acá La imagen Acá la va a cargar La va a añadir A la biblioteca Incrustada Ahí está Clic en OK Y acá le vamos a cambiar Entonces la red Es de 60 por 1,20 Y el tamaño De la imagen Que tengo acá Es de Quedamos que era 4,80 Por 3 metros Me voy Aquí a donde dice Motor Cineware O Redshift Y voy a cambiar aquí A donde dice Coincidir definiciones Le pongo aquí Actualizar definiciones básicas Desde Cineware Es la de abajo Actualizar definiciones Cineware Desde básico Ahí le doy un clic Ahí está Y ahora Ya está Configurado Para el render Y también Para la vista En 3D Voy a dar clic En OK Y ahora Fíjense lo que voy a hacer Voy a A poner aquí Un piso Ahí está Voy a seleccionar Voy a seleccionarlo Voy a Cambiarle aquí La superficie Superior Puedo también Oprimir Control T Y aquí dice Modelo Sobrescribir superficie Superior Le voy a poner aquí La baldosa Que es la Interceramic Damos clic En OK Y ahora Fíjense como se ve la trama Pero no se ve aquí En este caso La textura Porque la textura Tendremos que hacer esto Opciones Atributo del elemento Tramas Nueva Trama de imagen Interceramic 60 por 120 Café Le voy a poner No me acuerdo el nombre Ahí está Examinar Buscamos La imagen En la biblioteca Incrustada El tamaño Que tiene aquí Le voy a quitar La proporción original Tiene aquí 480 Por 3 metros Ahí está Disponibilidad Acuérdense siempre Trama envolvente Clic En OK Ahora La superficie Que Le puse el nombre Es de Baldosa Interceramic Me voy aquí A mis Sobrescrituras gráficas Me voy a administrar Las reglas Voy a buscar Precisamente La del piso Acá está Le voy a dar Click aquí Donde dice Duplicar Y ahora Le voy a poner Piso Baldosa Café 60 Por 120 Enter Y ahora Aquí Le voy a decir Que aplique Esta Trama A los que tengan Los forjados Que tengan La superficie De Baldosa Interceramic Que es la que La que estoy aplicando Tipo de trama Aquí selecciono La trama De Baldosa Café 60 Por 60 Le puse Es 60 Por 120 Aquí está Interceramic 60 Por 120 Acuérdate que Tiene que estar en Tipo de trama Dibujo Y trama Envolvente Y es todo Doy click En ok Esta nueva regla La voy a agregar Aquí Más Acá está Piso Baldosa 60 Por 120 Añadir Y ya está Lista El orden De lectura Acuérdate que Va a ser En la secuencia En la cual Está aquí Colocado Entonces Esto lo puedo Arrastrar Para que se lea Primero este Antes que los que Están aquí Abajo Ahora doy Click en ok Y ya está Aplicado Y ahora Si ya También se va A ver aquí En la representación De la planta La textura Y en el 3D Si revisamos También está así Y si hacemos Un render Documento Imagen creativa Le voy a poner aquí Definir Photo rendering Como hace rato Si hacen algún cambio Como el que Estuvimos haciendo Hace rato Constantemente Que fue Acuérdense De deshabilitar La hierba De los renders Aquí del exterior Exterior diurno Medio físico Definiciones detalladas Para no estar Volviendo a hacer Esto de show Aquí Le quitamos Aquí la hierba Y de una vez Aquí le ponemos Seleccionar Y gestionar Escenas Le podemos poner aquí O dejen ver Hasta que se ponga En personalizado Ahí Guardar escena Como Hacen un cambio Se va a poner En personalizado Y le ponen aquí Guardar escena Como Y ya le ponen Exterior Diurno Sin hierba Para que no le estén Sufriendo Y ya Ahí ya va a tener Cuando la busquen Aquí buscan Esa Ya saben Que es la buena Y ya Ahora Le voy a poner aquí Render Y van a ver Que también igual En el render Va a aplicar Esa textura Ahí está Entonces Esa es la manera Con la cual Creamos superficies Texturas Con imagen Y como también Igual las aplicamos En la sobrescritura gráfica Para dar una presentación Diferente En nuestros planos Aquí le pongo Sin sobrescritura Y regresa A la normalidad Con un clic Bien Ahora sí Ya finalizamos Está extendido Este tutorial Pero lo quise hacer Así a detalle Para que ustedes En su momento Lo puedan consultar Lo puedan revisar Y puedan Obtener los resultados Que Espero que puedan lograr Bien Pues es todo Queda pendiente Entonces El tema De la publicación De los planos Ya en clase Hicimos gran parte De lo que ya vimos Lo único que quedó pendiente Fue cómo configurar Los planos para impresión Si no realizaste La práctica Pues sí te invito A que veas Todo el tutorial completo Para que lo puedas lograr Acuérdense que El plano de acabados Es un extra Que me gustaría Si lo pueden lograr Qué bien Este Por ustedes Porque pueden practicar más Y si no Pues también igual Lo importante es que sepan Cómo configurar los planos Sobre todo Las vistas 3D Aquí de la perspectiva Etcétera El renderizado Y el isométrico Porque yo sé Que les va a hacer falta Esto para la presentación De sus proyectos Y luego es una cuestión Que también igual Dejamos siempre Hasta el final Y por eso A veces nos lleva Algo de tiempo Terminar O a veces no terminamos Por lo mismo De que no nos preparamos O no sabemos Los tips adecuados Para que Se logren Los renders Y las vistas 3D Sin que tengan Tanto peso No abusen tanto De lo que es La vegetación En el sentido De que elijan Pues objetos Que sean ligeros Acá los que Les he compartido Pues son los Ideales Los que tienen La librería Original También Si sienten Que está De alguna manera Tardándose un poco más En verse El modelo 3D Acuérdense siempre Que pueden bajarle Aquí A Simplificado O ya en último De los casos A esquemático Para que le pese Menos A la computadora Poder ver Los elementos Fíjense como Aquí este árbol Aquí como se observa Lo voy a cambiar Aquí a Esquemático A ver si cambia Voy a cerrar La vista La voy a volver a abrir F5 El cambio Aquí a Simplificado A ver El arbolito Si se adapta Vamos a revisarlo Los arbolitos Que trae Archicad Tienen aquí En sus definiciones Uno que se llama OBM Aquí está ProBM Está correcto Entonces Hay ocasiones En las cuales Esto no No funciona Muy Muy high Pero Cuando se funciona Es al Mover aquí La opción de vista De modelo Este Pues el arbolito Se va a poner más simple Va a ser más fácil Que lo lea Aquí voy a Comprimir Control Mayúsculas R Para reconstruir Y está bien Ahí está Simplificado Esquemático Control Mayúsculas R Bueno No quiso Pero en su momento Se vuelve simplificado Bien Entonces Este Ahora también Igual en el Archicad 27 Ya para finalizar En las opciones Entorno de trabajo Opciones de pantalla Perdón En más opciones Aquí pueden activar La opción de Renderizado físico En 3D Y eso hace Que la vista De 3D Se vea De esta manera Ya se va a ver Como una especie De render Y también puede Que les ayude Mucho Para Pues de evitar El render Aquí ya pueden Tomar la imagen Tal cual De la vista 3D Y se ahorra Un tiempo De renderizado Acá voy a Explorar El interior De la Capilla Y vean Es una vista 3D mejorada Entonces Puede que les ayude Para Los tiempos De entrega Fíjense como Aquí las bancas Se ven así Porque Estas si respondieron Aquí a la cuestión De la Vista de modelo Lo voy a poner Aquí en detalle Ya cambió Ahí está Simplificado Esquemático Y detalle Bien Para devolverlo A su vista Original Se van aquí A opciones Entorno de trabajo Más opciones Y aquí La pueden apagar Y ya está Bien Es todo Nos vemos En una siguiente ocasión Más opciones